No me pasa bien un rato, puede que tenga un razón Y ya no me grites a ti Te duele la cabeza, ya se sabe Yo no quiero decirlo a ti Más amigas, uno y uno Pero sí que es un feliz Sabes que es un rato como otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Eso no pasó Eso no pasó Y que te metí los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó Eso no pasó No me acuerdo porque mi tía va a chispar No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo